En el 92 Intolerancia intentó ser disquera, pero la verdad es que era un momento muy difícil porque aunque las disqueras grandes tenían todo como los espacios ocupados, duró un poco tiempo el intento, después Intolerancia se convirtió como solo en una productora y fue hasta 2005, 2006 que nos juntamos y dijimos vamos a hacerlo, en el momento en que todo el mundo decía que era muy mala idea tener una disquera y bueno pues la idea era abrirle la casa a los músicos que no encontraran otra casa por ahí. Este es un sello con una filosofía de saber que la misión es la vinculación entre los músicos, que la misión es como intentar que los músicos se conozcan entre sí, que sepan sus problemas y que sentíamos que necesitaba, a partir de la experiencia de gente que había tocado en bandas independientes no famosas, que entendían cuáles eran muchos de los problemas que enfrentaban las bandas independientes cuando intentaban abrirse espacios y creo que Intolerancia termina al final siendo eso, la oportunidad de vinculación con la música y con los músicos y de intentar generar una escena o impulsar una escena independiente con lenguajes propios y bueno ahora ya somos una casa con 330 proyectos, a veces lo logramos, a veces no, pero va creciendo la familia. Hay toda una serie de cosas que durante estos años va uno enfrentando en el desarrollo y el trabajo con los artistas tratando de entender que artistas realmente quieren ser independientes, tomar sus decisiones artísticas, tomar sus decisiones administrativas y que para eso si necesitan un distribuidor, si para eso necesitan un productor, si necesitan todo eso, la decisión está en el artista, entonces nos interesa mucho trabajar con este tipo de artistas. Creo que la primera ayuda es que intentamos no prometerle nada, esa es como la primera, le decimos que podemos hacer, cuál es nuestro trabajo real, le decimos que si sabe distinguir entre lo que desea y lo que necesita su proyecto, porque a veces el deseo del músico es un obstáculo para lo que necesita un proyecto, en fin, todo como tratar de identificar cosas para que las decisiones que se tomen en conjunto sean decisiones que ayuden el proyecto, entonces un poco trabajar ese tipo de cosas con las bandas es creo que nuestra aportación más importante. Lo que quiero es que llegue a que las bandas independientes, ya no las tengamos que decir independientes, que sea la música latinoamericana que se reconozca a sí misma, esa sí es una misión y un sueño de Jerry y mío. Ahora que hay una crisis tan grande de la música latina en el sentido de los headliners que hay muy pocos, mi sueño es poder ver dentro de 10 años que tenemos la cantidad de headliners necesarios para no depender, ni no necesitar de headliners de otras regiones. Hola, soy Salvador Tuache de Discos Sin Tolerancia y le mando un saludo a toda la gente que sigue El Parlante Amarillo.